de testaferros, son socios. ¿Esta crisis de qué forma puede solventarse en cuanto a la energía? Por ejemplo, aquí hay personas, hay empresas que pueden producir energía para ellos y para venderle a los demás. Por ejemplo, si alguien tiene una maquila, puede producir para su maquila, pero también puede venderle a las personas que viven cerca de ellos. Y hay muchas empresas que tienen capacidad de producir energía sin necesidad de que vaya a un solo centro de alimentación. Se los expliqué, se los dije, pero no lo entienden. O sea, es que en esto no es de que yo quiero tal cosa o que creo que y que ya empieza a llover, no. Estas son cosas técnicas que tiene que haber gente capaz. Por eso, cuando yo hice la alianza con Mel Zelaya y con Xiomara, entendí y firmé que yo iba a tomar las decisiones técnicas, no ellos, porque ellos siempre supimos que no saben. Pero como ellos tenían su partido y tienen su partido comunista, pues ellos faltaron a la palabra y faltaron a la firma, que es peor. Yo pensé que en Honduras la firma valía, pero la firma en política en Honduras no vale. Entonces, ellos están tomando decisiones a favor de los comunistas para que aquí no haya energía y para poderle regalar a la gente cosas para que la gente con esos regalos pueda subsistir. ¿Quiénes son los culpables entonces, ingeniero, de esta crisis? Mel Zelaya, porque la persona que toma las decisiones aquí es Mel Zelaya. Yo le fui a decir, como te digo, a uno de Pino en aquel momento que estaba presidiendo esas sesiones del Congreso y se lo dije a Tejada. El problema es que a cualquiera de ellos, si no le cumplen lo que dice Mel Zelaya, les pega o lo saca. Bueno, yo lo he visto a él humillar a un montón de ministros. Yo pensé que el tipo iba a cumplir. Yo sí sé lo que hay que hacer en Honduras, no solamente en energía, en educación, en economía, en todas las cosas. Y no es porque yo solo yo sé, es porque en cada área tengo gente experta. O sea, yo tengo a los mejores expertos de Honduras. Yo ya tengo un gabinete en la sombra, que era el que iba a poner cuando hicimos el acuerdo con Mel Zelaya, pero él no cumplió. Entonces, el culpable es el que manda esta alianza, el que hizo toda la papada. Se llama José Manuel Zelaya Rosales. Señor, estamos en vivo. Usted ha señalado que le quieren como quitar el partido Salvador de Honduras. No lo señalo como que sí, que es una realidad, que es una posibilidad. Porque el que maneja todo el tinglado, así como lo manejaba Hernández, el que está preso en Nueva York antes, ahora lo maneja Mel Zelaya. Él puso el tribunal electoral en forma ilegal, él puso la fiscalía, él puso la Corte Suprema de Justicia, y por lo tanto él puede, a través del Consejo Nacional Electoral, eliminar el partido haciendo cosas como, por ejemplo, obligar elecciones primarias, y en esas elecciones primarias pagarle a un montón de gente con el pisto del Congreso Nacional o con el pisto de la Presidencia de la República. En el caso de Juan Orlando Hernández, usaba el dinero de las drogas. Entonces, puede pagarlos para que vayan las personas del Partido Libre u otras personas que andan hambrientas, porque tenemos dos millones y medio de personas sin trabajo, para que vayan a votar en contra del Partido Salvador de Honduras, a favor de algún delincuente que se preste para hacer las instrucciones que le dicta Mel Zelaya, y así eliminar a Salvador Narrala. Pero todo eso, yo solamente digo que es una posibilidad. No es que lo van a hacer, estamos trabajando para que nos lo hagan, pero para mí lo más importante es la coalición nacional que voy a hacer, y que no es que la voy a hacer, la estoy empezando a construir. Yo me reúno todos los días con alguna persona del Partido Liberal, con alguna persona del Partido Nacional, no solamente de Tegucigalpa, también con personas del Partido Libre que están descontentas, y los que nos reunimos somos del PSH para ir conformando desde ahora una gran coalición. Yo voy a tener representantes en todas las mesas a través de personas liberales y a través de personas nacionalistas. ¿Cuánto va a estar lista esta coalición? El otro año, cuando ya sean las elecciones generales, vamos viendo qué es lo que pasa ahorita, ya cuando lleguemos al próximo año, ahí van a ver ustedes cómo es, quiénes son los candidatos de Narrala en la gran coalición nacional. Van a ver muchos del Partido Nacional, van a ver muchos del Partido Liberal, van a ver personas del Partido Libre y van a ver personas del Partido Salvador de Honduras. Siempre tendremos la posibilidad de que las personas que han hecho la coalición con nosotros sean compradas, porque, como hemos visto, por ejemplo, Rixi Moncada hace campaña con el pisto del Ministerio de Finanzas, porque ella maneja los 420 mil millones de lempiras, ¿no? Entonces, no debería ser así. Aquí nadie vigila el pisto quien lo gasta, porque a las personas que ponen para vigilar el pisto son empleados de los ladrones. ¿Me explico? Porque armar concentraciones, sin decir de dónde viene el pisto, robar o no, me parece a mí, por lo menos, porque a mí sí me están fiscalizando todo. Para eso está la unidad de política limpia, para eso está el tribunal de cuentas, están todos organismos formados por uno de MEL, otro del dueño del Partido Liberal y otro del que maneja el Partido Nacional. O sea, la gente honrada no tiene espacio más que para que la fiscalicen, pero a las personas de los partidos, de los jefes de esos entes, llamado Tribunal de Cuentas, Unidad de Política Limpia, etcétera, etcétera, a esos no los puede fiscalizar nadie. ¿A usted lo están fiscalizando entonces y a los demás no? Bueno, me imagino que a enemigos internos, como puede ser, por ejemplo, Jorge Calix, que entiendo que hoy es enemigo de Mel Zelaya dentro del Partido Libre, pero a mí no me importa que me fiscalicen, si a mí me he fiscalizado siempre, yo soy el único político hondureño que pagó impuestos durante 47 años consecutivos por los ingresos que tengo y yo, si hubiera tenido alguna cosa chueca, Juan Orlando Hernández la hubiera sacado durante su periodo, no encontró absolutamente nada, mucho menos estos que nunca han pagado impuestos, los que están ahorita en el gobierno, terratenientes que han cobrado alquileres durante cuántos años, 200 años. La familia Zelaya es una familia terrateniente que ha ganado mucho dinero producto de los alquileres, además del pisto que le manda la izquierda internacional, que por cierto, los invito a ir al Hotel Intercontinental, porque yo estuve el otro día y me encontré a un montón de gente de otros países, brasileños y de otras nacionalidades, venezolanos incluso, que son del Foro de San Pablo, porque ya está en Honduras una avanzada del gran evento en el que Honduras gastará dinero, como el que está gastando ya para tenerlos ahí en el Hotel Intercontinental, pregunten dónde están las facturas, con qué se paga el hospedaje de los que ya están armando el Foro de San Pablo, un país que no tiene para comer, con dos y medio millones de personas que están hambrientas, se da el lujo de tener a gente del Foro de San Pablo y pagarle todo. Eso es una bofetada en la cara para los que me están mirando que no comen. Eso es lo que hace Mel Zelaya, un rico que juega comunista, y que yo lo conocí rico y que sigue siendo cada vez más rico, especialmente después del pronunciamiento militar de 2009, cuando él quiso dar un golpe y apareció la orden de la corte para que lo sacaran del país. ¿Cuál es el objetivo de esta reunión del Foro de San Pablo? Demostrar que Honduras es territorio comunista. Entonces yo les pregunto a los que me están viendo, ¿son ustedes comunistas los que me están viendo? ¿Quién es comunista aquí en Honduras? En Honduras nadie es comunista. Yo no he visto nunca a Mel Zelaya actuando como comunista, vive como rico, actúa como rico, se mueve, todo lo hace como rico, tiene hijos burgueses, nacidos en Estados Unidos, nietos nacidos en Estados Unidos. ¿Dónde está el comunismo? El comunismo es un populismo de izquierda, así como el populismo de derecha que tenía Juan Orlando Hernández, para aprovecharse del pueblo. A demostrar que Honduras es territorio comunista, a demostrar que quien manda en Honduras es el comunismo. ¿Quién es el comunismo todavía? Claro que existe el comunismo, claro que existe el comunismo. El comunismo aquí en Honduras, que quitan todas las inversiones como hicieron en Cuba. ¿Qué hicieron en Cuba? ¿Qué hicieron en Venezuela? ¿Qué hicieron inversiones también? Las inversiones para que la gente trabaje. Inversión, mire, por ejemplo, yo pongo una empresa de construcción, le doy trabajo a la gente. Yo pongo una empresa para maquilar, le doy trabajo a la gente. Yo pongo empresas para prefabricar cosas, le doy trabajo a la gente. Pongo empresas para cosas de costura, le doy trabajo a la gente. Permito que ingresen pequeños emprendedores hondureños que viven en los Estados Unidos. Entonces, eso no lo permite este gobierno, todo lo contrario. Me estaba contando ayer un millonario hondureño, ayer que estuvimos en la Embajada de Argentina, que vino aquí queriendo instalar empresas para que le produzcan la madera que él ocupa en los Estados Unidos. No puede. que le piden pistos, que le piden millones. Digo, como tenés pistos, le dijeron cae con dos millones de dólares y yo te empiezo a ayudar. Porque además de ignorantes, son ladrones. Entonces, para poder conducir un país, tenés que tener conocimientos de economía porque el empleo, digamos, si ustedes que están aquí, cuando estos medios de comunicación, que los elimina, como los eliminó Cuba, como los eliminó Venezuela, como los eliminó Nicaragua, ustedes ya no tienen chamba. Si ustedes que me están filmando y que me están entrevistando no tienen chamba, sus hijos no comen, su familia no come, su familia no estudia. Entonces, el trabajo, quien lo genera, es la inversión privada y la inversión extranjera. ¿Qué es inversión privada? Son hondureños que tienen pisto y arman empresas para generar trabajo. ¿Qué es la inversión extranjera? Son extranjeros que, para ganar pisto, generan, arman empresas, de lo que sea, se puede armar empresas de todo tipo, para darle empleo a la gente y, por supuesto, para producir pisto y sacar el pisto. Hoy en día, los empresarios no pueden sacar el pisto del país porque el Banco Central se lo prohíbe. Entonces, cuando viene un inversionista del extranjero, quiere llevarse el dinero en dólares de su ganancia. No puede porque el Banco Central... No es el Banco Central en realidad. Mel Zelaya, a través de las políticas de ese foro de San Pablo, les dice no se le debe dar la divisa a los inversionistas para que se la lleven del país. Entonces, es una cosa bien sencilla. Para mí, es súper sencilla. Yo la estudié. Yo estudié con los mejores economistas del mundo en la Universidad Católica en Santiago de Chile y esto no cambia. Lo que aparece son oportunistas que se dedican al populismo. El populismo normalmente ha sido de derecha, pero el populismo de izquierda es el que ha practicado, por ejemplo, Chávez en Venezuela imitando a Fidel Castro y me tocó vivir en Chile cuando Salvador Allende quebró todas las empresas privadas y las empezó a manejar el Estado y el país quebró y había que hacer cola... Gracias, gracias. Escuchábamos al ex designado presidencial Salvador Nasralla. Gracias.